Galán 7, la televisión pública. La cocina... Hay que ponerle el corazón. Es cierto, por eso le estoy dando los últimos toques a este amor de mijo que tengo delante mío. Pero mijo. Mijo, mijo, mira. Claro, mijo, porque es el mijo, es un cereal andino. ¿Por qué dice antifatiga intelectual? Porque tiene proteínas, potasio, magnesio, fósforo y hace pum para arriba. Vos hoy desayunaste con eso. Mijo, mijo, mijo. ¿Cómo te hace esto? ¡Pum para arriba! Johnny cree que todo es para el gimnasio. Johnny aplica cualquier cosa que hagamos para el gimnasio. Mirá el tamaño que tiene Johnny, claro, se la pasa ahí adentro. Claro, te tenés que comer 14 de estos. Y por eso, mirá, ¿no queda lindo? Mirá qué hermoso, le estoy dando mis últimos toques a mi hijo. Y vos decís que si yo me pongo a estudiar con esto, me acuerdo de todo y ando re bien y me va re bien. Por supuesto. Buena época entonces porque están todos conectados. Claro, por eso. Y además mirá qué colores tiene. Y cuesta 8 pesos, hago 10 porciones de estos mijos. Muy bien, mija. ¿Le gustó? Me encantó, le voy a dar a los chicos en casa que están con el examen. Vaya, mija. Y acá andamos con ella de verde. ¡Hola, Sanita! Uy, hay que descargar energía. Descargar energía. Sí. Se acercó al mijo y viene. No, tenés esperanza de que el mijo calme a la fiera. Imagínate. No, olvidate. Me parece que no lo tomo así. No tiene acción calma. No es una comida para reír. Ese no, menos mijo. Es enérgica. Estamos teniendo el kiosco. Estamos teniendo el kiosco. Vamos a invitarlos a todos como siempre que se comuniquen con nosotros al 0800-777-2587. Preguntón, consultas y todo lo que tiene que ver con la salud. Aquí en un ratito. Muy bien. Estamos acá en la cocina a pleno con Don Hugo Arana, que maestro parrillero ya nos dio un secreto para que el pollito quede impecable. ¿Cuál es el secreto? A ver, contá. Porque nadie lo sabía, todos lo vamos a implementar en casa. Es cierto. Bueno, a la rana, a la rana, abierto, en crudo, esprimir cuatro o cinco limones, colarlos dos veces con colador de té para que no tenga las... La pulpita. La pulpita, claro. La pulpita, jeringa grandota y darle inyecciones de limón en crudo al pollo. Muchas inyecciones. Intramusculares. Sí, 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 sí. Muy bien, bien. Y después, a la parrilla, sal parrillera y mayonesa. Ah, mayonesa. 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 Todo en crudo. Al ponerlo a la parrilla. Al ponerlo a la parrilla. Lo preparo. Y el pollo se da vuelta cuando los jugos que están a la vista hierven. Cuando hierve y hierve, 15 minutos de hervor de esos jugos, 20, y ahí está para darlo vuelta. Y vos lo pones acá, del pechito hacia abajo. No, 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 a la piel abajo. Ah, mira. A la rana, así. Ojo, la piel abajo. La piel para abajo. No, yo lo ponía así para que se cocine bien después del otro lado. La piel para abajo, está toda la carne a la vista, ahí va la sal y la mayonesa. Muy bien. Pero las inyecciones de limón, queda una mantequita. Vamos a hacerlo. Buen secretito. Buen secreto, gracias. Y lo podemos acompañar con estos budines de mijo. Dale, me encanta. El mijo es un cereal muy antiguo, andino. Uy, ahora se está usando mucho los cereales olvidados. Hay una ola de todo lo que son cereales andinos. Se van a presentar en Carlos Paz también, haciendo recital los cereales olvidados. Me dio grupo de cereales. Sí, los cereales olvidados. Sí, los cereales olvidados. Sí, está bien bueno eso. ¿Y querés conocerlo, el mijo? A ver. Mirá. Hola, mijo. Este es el mijo, ¿ves? Este es el mijo. Hay que lavarlo bien. Muy bien. Es roñoso, el mijo. Yo no diría tanto. Es un roñoso. Y los adolescentes son los hijos. Ah, claro. Mira que... Por eso se llama mijo. Claro. Por las zapatillas sin lavar. Qué horror. Por las semanas sin bañar. Exacto. Bueno, después que lo lavas bien, 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 con un colador de malla fina, ese que usó para pasar el limón, lo obtenés este resultado. ¿Cuánto tenés que cocinar? Si vos cocinas 300 gramos, 600 centímetros cúbicos de caldo. Lo dejas cocinar 20 minutos hasta que se desgrane así. Lo tenés que ir revolviendo con cuchara de madera de tanto en tanto para que no se haga un pegote. Como si se infla. Claro, se infla. ¿Ves? Los granitos se abren. Y después lo tenés que dejar que descanse 10 minutos para que se terminen de inflar los granitos. Y así ya tenés el mijo preparado. Bien. Podés hacerlo bastante cocinar y lo guardás en el freezer y después lo usás para diferentes preparaciones. Así. Primero le pones el mijo acá. ¿Querés hacerlo? Por favor. Dale. Marcela en el momento estará llorando de alegría. ¿La mitad de qué? ¿La mitad de esto o la mitad de eso? La mitad de esto, del mijo, del mijo cocido. Mirá cómo ayuda, mi amor. ¿En casa ayuda? No, pero pareciera que sí. Alguna cosa. Ay, pero mirá. Bueno. Genial, mi amor. Genial. Además son los tiempos de la televisión. Bueno. Después ve Fede. Ahora, y Sanito también está ahí atento, porque está mirando, mirando. ¿Zapallito o pepino eso? Esto es... ¿Zapallito? ¿Saliste menos, Hugo? Te lo pido, por favor. ¿Zapallito italiano? Hago preguntas para que el espectador se... Ya veo que son zanahorias, no estoy contra, estoy bien. Bueno, lo corto con un mandolín, el mandolín chichi. Hoy no lo traje. ¿Otro aparatito? Otro aparatito. Es delicioso. Y después lo voy colocando acá, ¿ves, mi amor? Ahí. Después todo cocido al vapor para que mantenga sus nutrientes, porque si no se hace en agua... ¿Esto es zanahoria o remolacha? Es remolacha, creo. Bien, Hugo. Bueno, colocamos así todo, así para ser rapidito, ahí. ¿Y sabés que le vamos a ir colocando capa por capa? ¿Qué? Mirá, pesito rallado, que le va a dar un gusto riquísimo. Esos son de Villa y Crespo. Porque ella recorre los barrios para ir de donde a mí. Los simbarios cortenos. Todos, todos, todos. Y mirando el mejor precio. Y también las ciudades del interior del país, no del interior, las provincias del país, estuviste en mi ciudad en Rosario. En Rosario. Mándale un beso a la gente. Un beso a la gente de Rosario.